La última década es la más cálida jamás registrada. Esta advertencia la dio el subsecretario general de la Organización Meteorológica Mundial en la cumbre COP28 de Dubái. De acuerdo al informe de la Organización Meteorológica Mundial recién publicado, que analiza el calentamiento a lo largo de décadas, la última no solo fue la más cálida, sino que esta tendencia continuará en la década actual. La temperatura global, esta década, es la más cálida, es 1.1 grados Celsius, en el medio de 10 años. Y todas las décadas últimas décadas fueron también más cálidas que las más cálidas precedentes. Y la cantidad de desastres naturales y los extremos climáticos y los extremos climáticos, esto probablemente conducirá a un aumento de los patrones climatológicos extremos. En Dubái, los esfuerzos en la COP28 están retrasados para cumplir el objetivo del Acuerdo de París del año 2015, de mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados Celsius, por encima de los niveles preindustriales. Más allá del cual los científicos advierten sobre un impacto severo en el clima, la salud, la agricultura, entre otros. Entonces, los aceleradores más essenciales vemos en la pierna de los glacios, en las montañas, y en el aumento de los niveles del nivel de la agua, el aumento del nivel de la agua. Y podemos decir que vamos a perder los glacios equítoidales en Papua y Indonesia por el final de 2030, y también vamos a perder los glacios Kilimanjaro en el próximo 10 años. Así que la pierna de los glacios y la pierna de los recursos de agua, que afectan a mucha población, es una gran preocupación, pero no es solo el consumo de agua, sino también los eventos extremos, que vienen con eso. Es la brecha de los lagos de los glacios, las luces que matan las personas, y, eventualmente, se termina en el océano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!